bueno pues afortunadamente y con las grandes casas y casas de confianza y encima en este caso nacionales muchas veces no siempre es el precio no no siempre es el precio para un gran producto de calidad qué pasa chavales como estáis bienvenidos un día más al canal de electrogollar y si normalmente la intuición nunca falla y bueno por suerte o por desgracia cuando estás en mi lugar y pruebas tanta cantidad de armas nada más tocándolas un poco y viéndoles un poco las hechuras te das cuenta de que esa arma puede ser distinta y eso es lo que me ha pasado con esta cometa modelo 300 os la voy a enseñar ya os lo enseñé en el adelanto que suelo hacer últimamente de los productos que me van llegando pero este modelo 300 la verdad es que yo todavía no lo había tocado había he tocado finis 400 he tocado premier he tocado muchas carabinas de resort y nitro pistón de la línea de resort y nitro pistón de cometa pero ésta si no supiera lo que vale realmente diría que de esa línea es la que más dinero vale y no no es así al contrario quizá esta carabina sea la más económica en resorte de cometa claro eso te crea una contradicción en la cabeza porque dices bueno cometa es una fábrica que realmente premia y realmente quiere que tengas un producto excelente sin pensar tanto en el dinero pues sí sí solamente me da que pensar que sí porque la calidad de esta carabina los detalles que tiene esta carabina si eres amante de los resortes créeme que la deberías de mirar todavía no sé cómo voy a titular este vídeo si posiblemente la mejor carabina de resorte y mirar os voy a decir una cosa sé que hay carabinas de resorte muy buenas y muy caras de acuerdo pero el precio no siempre denota que eso sea lo mejor o sea no siempre es el reflejo de la calidad a veces puedes pagar muy poco y tener una carabina de una calidad tremenda y yo hasta el momento quizá por lo que vale esta carabina me atrevo a decir y pongo la mano en el fuego que es la mejor carabina calidad precio de su rango que he probado el modelo 300 si valiera más eso bajaría no sería ya tanto el equilibrio pero costando tan poco y como va equipada créeme que sí voy a hablarte un poquito de ella y vamos a subir y vamos a dispararla vale vamos a por ello como puedes ver toda la carabina es una carabina que viene montada en una culata de madera de haya de acuerdo aquí sólo vas a encontrar metal y madera de acuerdo desde el guardamontes hasta el gatillo hasta la cámara hasta la báscula bueno así un pequeño embellecedor de acuerdo pero hasta el punto es metálico la cantonera en este caso agradecemos que sea de goma vale pero pocas carabinas vienen con esos materiales como se hacía la antigua duraderos madera y metal y buenos acabados ese es uno de los cómo os diría de las marcas personales de cometa que todavía cuidan esa artesanía de acuerdo que no le meten más plásticos para intentar abaratar los costes que si te hacen un producto de calidad te lo hacen de primero hasta el final este modelo 300 voy a deciros lo que mide toda ella en sí pesa un poco más de tres kilos de acuerdo toda ella estamos hablando de una carabina de un metro 12 más o menos con un cañón que no llega a 50 centímetros 49 más o menos que salen aquí en el metro vale ya más o menos podéis ver medidas es una medida buena de carabina en la que tienes un cañón de bastante envergadura vale incluso se ve súper bien al sol el alza y el punto final porque son de fibra veis ahí la fibra verde o sea que puedes disparar bien con alza y con punto vamos a analizarlo vale y entramos en detalles la cantonera por supuesto una pieza de caucho de goma vale tenemos una monte carlo como culata en la que peca carrillera derechas esa es la parte izquierda no lo veréis pero aquí sí que peca un poquito más a la derecha el carrillo tenemos unos picados súper profundos a modo de filigrana de dibujo en círculos en lo que viene siendo la empuñadura del arma vale primer detalle de calidad extrema que yo solamente lo he visto en armas de mucho dinero en este formato sí que muchas llevan el seguro aquí pero en este formato yo he visto en armas que no te cuesta lo que te cuesta está y es este seguro en forma de palanquita vale incluso rojo y blanco donde te dice cuando el arma está asegurada y cuando no vive sea r12 lo lleva así por daros un ejemplo ok me encanta que el seguro esté aquí arriba y que sea de este formato es un punto muy muy a favor tengo que recalcar que incluso los materiales y los acabados están milimétricamente bien hechos bien cortados picados profundos o sea es una maravilla en acabados el arma un carril de 11 para poner visor parte inferior metálico el guardamontes con su gatillo también metálico vale en forma de pala tenemos el pasamanos de la carabina si veis aquí tiene una pequeña formación la cual le da una estética distinta a la carabina un pulido aquí en forma de madera todo metálico vale báscula todo metálico de acuerdo sea que que la carabina es que derrocha lo que viene siendo poderío y seguridad cometa 300 ahí tenéis modelo calibre 4 y medio en este caso tenemos el alza micrométrica vale alza y deriva con fibra vamos a quebrar la antes de llegar al cañón que es como ya sabéis como quiebra esto habéis oído eso habéis oído esto y esto el sonido tíos el detalle el sonido en el detalle está la perfección como decía un profesor pues que solamente el sonido ya denota la calidad de los acabados y bueno por dentro ya ni te cuento qué bien qué bien bloquea el resorte abajo ahí tenéis todo todo metálico de la carabina atentos a esto es un sonido característico como cuidan los detalles ese es el sonido que denota calidad ese cloc cloc muy bien ya la vamos si todo esto era bueno vamos a la parte mayor y mejor que es el cañón de cometa cometa es una de las pocas fábricas que sus cañones son prensados y amartillados en frío las estrías hacen un efecto espejo como os he dicho muchas veces lo cual hace que la agrupación sea mucho mejor escucharme una cosa escucharme una cosa vamos a parar aquí un momento no me he tirado una cometa que no agrupe todavía da igual el modelo que sea con otras armas te puede agrupar un poco mejor una un poco mejor otra pero cometa y estos cañones junto con los de bsa los voy a meter son los mejores cañones que hay olvidaros olvidaros son los mejores cañones que hay porque los hacen uno a uno a conciencia el amartillado en frío tiene eso que es precisión son máquinas de precisión vale el cañón como os he dicho parte final vale de la carabina con este embellecedor punto metálico ya está tiene lo que tiene que tener una carabina buenos acabados madera si te gusta buenos metales un peso equilibrado un buen seguro cómodo vale picaditos y demás y eso es la carabina una carabina súper económica que no quieres por lo que sea pcp no te quieres meter en ese mundo no quieres meterle mucho billete a la historia y quieres tener una buena máquina échale un vistazo a esto porque seguramente pienses igual que yo así que nada chicos todo esto a modo de revisión no he podido aguantar desde que la vi tenían muchas ganas de cogerle de hacerle su revisión ahora falta ver cómo dispara así que nada vamos a prepararlo todo vamos a la zona de arriba vamos a ponernos alrededor de 28 30 metros vamos a acercarnos un poco en distancia y panga panga vemos que tal tira nos vemos ya vaya que gusto ni una gota de viento no me lo creo alicante de hecho hace hasta casi calor casi calor vale pues nada ya estamos aquí preparados para hacer rugir hasta modelo 300 de cometa vamos tan en serio que hemos sacado la pata negra de black pata pata no sé cómo se dice black leg de black leg en inglés los hexapremium diabolo bueno una dianita al fondo estoy tocando los 30 metros me faltan un par de metros quizá 28 pero creo que va a ser algo bastante revelador para este resorte por supuesto ya tengo el visor el meopta óptica 6 puesto colimado el otro día me preguntaba por él el meopta óptica 6 vale mi mejor visor es un tengo visor con más aumentos pero el confort la claridad de lentes y las calidades de éste se notan entonces es un 3 18 por 50 me encanta este visor su estilo su diseño las lentes es un puntito más bueno pues en carabinas y visores lo tenéis también vamos a ver qué tal fuera de cámaras me ha salido muy bien he hecho un grupo muy bueno con vosotros si no dejáis de mirarme así me voy a poner nervioso y vamos a por ello vale vamos a ver qué soy capaz de sacarle a la carabinita en sí me han entrado unas ganas de quedarme la que no veas pero tengo tanto pastel de carabinas ahora mismo pero esta es para quedársela sí o sí de hecho no lo descarto os lo comunicaré pero no descarto la compra de esta carabina porque es que es muy buena bueno vamos a verlo yo de momento lo que he probado muy bien no quiero adelantar acontecimientos vale voy a la diana de arriba a la izquierda veréis 4 pues voy a la de arriba a la izquierda lo tengo vale primer disparo vamos a hacer hoy que no se nos hace de noche que no pasa nada vamos a hacer unos cuantos segundo disparos voy a decir una cosa hay mucha diferencia disparar con un pcp a un resorte tercer disparo pero los que hemos aprendido a disparar con resorte que en nuestra época no había otra cosa no sé a mí me parece una forma quizá más pura no porque ha sido lo primero que he conocido de disparar seguimos disparando de momento estoy viendo que muy bien que muy bien este se me ha ido un pelín más para abajo seguimos vamos a intentar hacer tres más es que flipas hay algunos disparos que están a nivel pcp totalmente hay algunos que me están entrando por llevaré como tres por el mismo agujero vale seguimos lo que yo te diga y eso que vamos a ver que estoy haciendo una tirada tata tata vale que no estamos ya veis la velocidad que llevo pero es que la carabina va que flipas es tremendo tío gastaría toda la caja y eso es una buena sensación una carabina que te invita a dispararla que piensas en ella que vas al armario la ves y dices joder bonita que ganas tengo de dispararte esa esa es tu carabina esa es la que eso es lo que quiere decir que has hecho una buena compra vamos a hacer uno más vale aquí está todo el pescado vendido como se puede ver y listo muy bien pues nada resorte la primera munición que hemos cogido no hemos cogido otra la primera vale que es una munición buena pero ta 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 ahora mismo fijaros estoy mirando hacia las dianas y ni las veo solamente las veo a través del visor hemos agrupado con este resorte muy 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 bien muy bien vamos a cogerlo bajamos al centro de mando y analizamos un poquito más que es lo que ha pasado nos vemos ya nos despedimos del dios sol vaya pepino de calabina estamos a coger el grupito que lo tenemos aquí este no es este es el de la media 18 que lo tengo ahí porque estamos todavía tratando con ella bueno pero no porque no porque son arma difícil es porque ya os dije que iba a investigarla al 100% bueno pues aquí está lo que hemos hecho mira nunca he dicho esto en los 700 y pico vídeos que llevo en el canal pero si te compras esta calabina y no quieres no la quieres llámame que me la quedo yo de verdad si esto no te gusta tío monta legos porque si te gustan las calabinas te compras esto y dices que esto no te gusta por lo que vale te digo mira este deporte no es para ti porque es que la calabina es exquisita lo bien que va el grupo que te saca así con la primera al tuntún que le cogemos bueno lo veis ahí no están los disparos aquí este pues puede ser un tembleque mío o un balín raro pero bueno se reconoce que mira donde está la cosa en una dianita que mirad lo que es esto mirad mi frente vale la cabeza de un tío mirad cuántos disparos hemos hecho un mazo no 10 o sea tela porque los la calabina los pone en el sitio y por lo que vale tíos ahora la pregunta del siglo es la mejor calabina calidad precio que yo he tocado hasta ahora hablo calidad precio vale si me preguntas una fenix 400 usc te puedo decir es mejor en esto y en esto pero vale más hablo el rango el equilibrio en calidad precio la única que me viene a la cabeza por precio es la Meteor pero es que esta es mucho mejor que la Meteor esta es una calabina mejor más calabina más resolutiva más seria que la Meteor la Meteor es una calabina muy buena vale pero esta es un punto más que la Meteor desde mi punto de vista a lo mejor yo no tendría que decir esto vale pero os tengo que decir la verdad y para mí esta es mejor que la Meteor por lo que vale o sea el baremo que tiene esto en calidad precio no lo tiene nadie nadie si quieres una calabina que te agrupe a distancia y te quieres gastar lo mínimo pero tener una cosa buena esto ya te digo mira que yo no digo no me pringo de esa forma nunca pero esta calabina es que si no la quieres tú me la quedo yo porque es fantástica y luego tiene los detallitos como os he dicho del seguro los picados todo metálico pues cosas de calabina buena pero un precio muy competitivo así que bueno ese es mi análisis esa es mi opinión te puede valer o si no te vale escríbelo y cuando vayas al aseo por ahí por esa parte sin escriturar que tenemos te lo pagas por ahí a mí ya me da igual o sea que pero esa es mi opinión y eso es lo que yo pienso de ella por supuesto amigos yo compro en carabinas y visores todas mis armas son de carabinas y visores carabinas y visores es quien me la manda porque tiene una oferta para ti tiene dos garantías dos años de garantía para ti tiene un precio súper asequible con un pack de bienvenida con un regalo de mi parte con un servicio postventa y entrega 24 horas de esta bicha así que no seas insensato si te ha gustado besa por ella y disfruta de una carabina que te va a hacer más feliz a mí me lo hace si no fuera por esto nunca nos habríamos conocido tú y yo fijaros lo que unen estas cosas y lo feliz que te puedo hacer así que nada chicos todo eso por mi parte en el día de hoy muchísimas gracias por estar ahí a todos un día más guapos gracias por ver al tío Boyan un día más nos vemos en una próxima aventura porque no tenemos motivos para parar porque tenemos que seguir disparando así que suscríbete dale al like y nos vemos pronto hasta luego chau 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 chau